Nacido en Choy, Sinaloa, orgulloso me siento, de ahí son mis padres Como recuerdo mi infancia, la roja de mi padre, siempre de acordarme Se me fue en el 2007, siempre los recuerdos, su nombre fue el Temer El 2011 mi hermano, muy mal los recuerdos que no se han borrado Hubo momentos felices que en vida pasamos y lo disfrutamos Fueron hombre de palabra mi madre y sus hijos que ellos extrañamos Me presento, soy el junior, el hijo del hombre pues llevo su sangre Me fui de plebe a buscarle tan solo 15 años, llegué hasta Nogales En buscarle un buen trabajo, terminarles duenda y ayudar a mi madre Aquí formé a mi familia, a mi esposa querida que tanto la quiero Doy la vida por mis hijas, mis dos pequeñitas, las que me motivan Por eso es que yo trabajo siempre le he atorado y jamás me he rajado Tengo buenas amistades, cuento con apoyo y él es mi cuñado Lo conocen como el Nolo, con él yo trabajo y nos damos la mano Ahora brincamos la línea en Phoenix, Arizona y aquí radicamos Tengo los pies en la tierra y con toda la fe de salir adelante Ha habido buenas y malas, así es este rollo y así hay que chingarle Me despido, soy el junior, el hijo del PM y les mando un saludo Y ahí quedamos viejo, así nomás